Fiesta Me preguntas tantas cosas que no sé qué decir Se supone que de esto ya no íbamos a hablar De igual forma me pregunto cómo quieres seguir Preguntando y preguntando dónde vas a llegar Porque tú sabes, guachita, lo que hacemos mejor juntos No te compliques pensándolo tanto Ahorrémonos el tiempo y dime sí o no Que el tiempo es corto, mira así que ya No me preguntes tanto que me puedo arrepentir Si te llamé a esa hora, ¿qué otra cosa iba a pedir? Que vengas en secreto como lo haces siempre loca Usando tu boca loca y ya No me preguntes tanto que me puedo arrepentir Si te llamé a esa hora, ¿qué otra cosa iba a pedir? Que vengas en secreto como lo haces siempre loca Usando tu boca loca Fiesta total Despeja Mueve tu mente Mueve tu mente Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Mueve, 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 mueve tu mente Mueve tu cuerpo Mueve tu mente Mueve tu mente ¿Quieres o no? Decídete ya Tanta pregunta me hará explotar ¿Quieres o no? Decídete ya Tanta pregunta Ya no me preguntes tanto que me puedo arrepentir Si te llamé a esa hora, ¿qué otra cosa iba a pedir? Que vengas en secreto como lo haces siempre loca Usando tu boca loca y ya No me preguntes tanto que me puedo arrepentir Si te llamé a esa hora, ¿qué otra cosa iba a pedir? Que vengas en secreto como lo haces siempre loca Usando tu boca loca No me preguntes tanto que me puedo arrepentir 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 No me preguntes tanto que me voy a seguir Me tissara la persona